La relevancia de dar a conocer un tema radica en la forma que nuestro texto se encuentra expuesto. Nunca está de más cuidar la presentación y la buena ortografía cuando queramos exponer un texto. ¿Alguna vez habías considerado estos aspectos en tus tareas de investigación? La calidad en la presentación de un texto escrito es fundamental, por ello debes considerar que los textos deben cumplir con ciertas propiedades. Estas son adecuación, coherencia y cohesión. La adecuación se refiere a la intención con que escribimos el texto y a quién va dirigido. En este aspecto debemos considerar que hablemos de un solo tema y con un lenguaje adecuado para el tipo de público que leerá nuestro texto. La coherencia determina la cantidad de texto que vamos a escribir y estará escrita de manera organizada, es decir, respetará un orden de aparición, tomando en cuenta que nuestro escrito debe tener introducción, desarrollo y conclusión. En este caso, la introducción nos sirve para mencionar de forma breve de qué tratará el documento. El desarrollo servirá para explicar de forma detallada el tema y, por último, la conclusión. Servirá para enfatizar que estamos finalizando con la explicación. Por su parte, la cohesión se refiere a que todo lo que estamos escribiendo debe respetar la regla de sintaxis, es decir, que nuestras ideas y oraciones gramaticales tienen que estar escritas de forma lógica para que nos podamos dar a entender todo ello sin olvidar utilizar siempre la buena ortografía.